¡Ven! El modelo Ben lleva la ropa de verano, Ben lleva una camiseta de anaranjado y pantalones cortos. También calcetines de super hombre. Ben lleva una gorra y sandalias de color anaranjado. Es tiempo de verano. La modelo lleva una camiseta de algodón, un sombrero colorida, unas gafas de sol y unos pantalones cortos y rosados. La modelo también lleva unos tacones largos y un pelo. La modelo lleva ropa de verano. Ella lleva un sombrero mediano. Ella lleva la camiseta de algodón y violeta, los pantalones cortos y azul. Ella lleva las sandalias negras y verdes y también las gafas de sol. ¡Gracias! Este es mi proyecto, la nueva modal de verano. La modelo lleva la camiseta azul y gris y tiene el ratón Mickey. La modelo lleva los pantalones cortos, azules y rosados. La chica lleva las sandalias muy grandes. También las gafas de sol, negros, rojos y blancos. Ella lleva un collar muy bonito y la cartera de muchos colores. Ella lleva un collar azul y los calcetines coloridos. La modelo lleva ropa de verano. La modelo lleva la camiseta azul muy bonita. Ella lleva los pantalones cortos azules. Ella lleva los jeans rojos y verde y pequeño. Ella lleva los calcetines blancos de algodón. Ella tiene 30. Es una moda para verano. La modelo lleva la camiseta verde, gola rosada y gafas de sol. También los pantalones azules, los calcetines blancos, los zapatos rosados y blancos y los pendientes rojos. El modelo lleva unos pantalones cortos azules. El modelo lleva unos pantalones cortos azul marino, gafas de sol, la camiseta amarilla y azul y los calcetines. También los zapatos azules. El modelo lleva unos pantalones azules. El modelo lleva unos pantalones azules, los zapatos semis, arranjados en suete rojo y gris. También lleva una camiseta blanca. Sofie lleva unos pantalones azul marino. Ella lleva unos pantalones cortos y verdes. También un falda rosada y calcetines azules y verdes. Y un tacones largo y negro. La modelo lleva unos pantalones azul marino. La modelo lleva unos pantalones azul marino. Ella lleva unos pantalones cortos azules. Ella lleva unos pantalones rojos y verdes y pequeños. Ella lleva unos calcetines blancos de algodón. Ella tiene 30. La modelo lleva unos pantalones azul marino. Ella lleva unos pantalones azules. Ella lleva unos pantalones azules. Ella lleva unos pantalones cortos. Ella lleva unos pantalones azules. 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 Ella lleva unos El modelo Denen lleva la ropa de verano, la gorra es color rojo y mediano, los pantalones cortos de color gris y verde, los calcetines es color negro y de lana, los zapatos son color negro y gris y azules, la camisa es muy colorida. El modelo Denen lleva la chaqueta negra y pantalones azul y sombrero negro, también zapatos, tines negros y verdes. El modelo Denen lleva la ropa de verano, ella lleva una camiseta muy colorida, los pantalones cortos, también lleva los zapatos, tines azules, un brisalete y un collar. ¡Gracias!